Tuvo un sueño que Jesucristo bajaba y me decía que el nombre era Cruz de Tres. Al día siguiente me paré, llamé a mi socio por teléfono y le dije, mira, tengo el nombre y da la casualidad de que a mucha gente le ha gustado, pues, porque dicen que el nombre es muy actual, suena bien. Bueno, y el grupo se viene presentando en diversos foros del mundo del rock en Venezuela y también en Latinoamérica. Ahora bien, este... Ah, espera, este se me olvidó lo que iba a preguntar. Ahora bien, ¿cuáles son las influencias de tu música? Bueno, mira, la verdad es que es una influencia muy amplia porque yo escucho, cuando empecé mi vida musical, que la empecé muy joven, empecé escuchando música clásica y fui pasando por diferentes géneros. O sea, después conocí el rock, después conocí la salsa, conocí la bosa nova, conocí la ópera, o sea, de verdad que... Y yo siento que mi música es un... Tiene todo eso, pues, todas mis influencias. La mía es mala de mis socios, que también es muy rock, muy rock and rollero y muy bluesero. Entonces, es una combinación muy bonita porque yo soy muy... Y él tiende a ser un poco romántico y él tiende a tocar mucho blues. Y de ahí nace un sonido como muy original de nosotros. Bueno, vamos a escuchar en la pausa una de las piezas de Cruz de Tres. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Luis Oso. Les recuerdo también que pueden ver la entrevista de Luis Oso que hicimos en la versión televisiva de Gerencia para Todos, en nuestra página web GerenciaParaTodos.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis. Y escuchemos ahora Cruz de Tres. Muchas gracias, Rafael. Ya se cierra. Y entonces ahí le pediremos a... A Luis que nos edite todo eso. Ah, no, sí, bueno, hay que editar toda esa vaina, pero hay que hablar con este señor Enzo Casero para que pongan una pieza para ese día, sábado, de la cosa. Por el nuevo. Por eso. Lo hemos terminado con el señor Luevo.